Los enfrentamientos entre bodega y productor por el solo hecho de no revisar el contrato. Creo que hoy es tiempo de que los productores entren en eso, que le empiecen a exigir a las bodegas que les den una copia de su contrato para saber exactamente en qué contrato queda, con qué cobertura, porque a final de cuentas se pueden hacer muchas tranzas, y así lo podemos llamar, en el momento de la liquidación. Yo creo que los productores, desde ahorita hacemos un llamado para que le pongan mucha atención a los contratos que firman y cuánto es el total del monto de contrato que están haciendo.